De la copa y el bar y del tiempo que pasó mi corazón Con su borracha emoción y en otra voz, en la voz de la historia vulgar Dice mi vulgar dolor, mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario con la cruz en mi horror Te busco por si acaso, nos guiamos en el brazo Vos te equivocaste con tu arrullo, de sedas palpitantes y yo con mi barullo De sueños desnidantes en un mundo engañador Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vamos Ahora sí, muy buenas tardes a todos, ¿cómo van a andar? Vengan a bailar, vengan a bailar, que estamos con eso Todos acá en esta mesa que bailan todos Marrón y con varón y con varón y con varón y con varón y todos Ni vos, ni yo, supimos cuál se perdió Ni donde el bien y el mal, tuvo un día final Y otro día comenzó Lleva, porque esta noche vendrá Mi corazón te ve, pero habrá de beber Mucho, pero mucho más Mariposita, muchachita de mi mario Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este gran mario por la cruz en mi barón Te busco por si acaso, nos guiamos en el brazo Vos te equivocaste con tu arrullo, de sedas palpitantes y yo con mi barullo De sueños debilantes en un mundo engañador Volvamos a los de antes, dame el brazo y vámonos